Sigue confiando en mí, no te des por vencido, sigue levantando tus manos hacia el cielo cuando más cansado estás en tu camino, cuando sientes que no puedes más. Tú sabes que el fuego de mi amor te recuerda siempre que estoy contigo. No pongas tus ojos en humanos, todos pueden fallarte, que tu ánimo no dependa del cariño y aprobación de la gente. Es verdad que yo te he creado para amar y ser amado, pero también es verdad que el único amor verdadero, amor eterno, que por los siglos de los siglos serás siempre tuyo. Es mi dulce amor que nunca te falla y que para ti está cercano y seguro. No entregues tu corazón a los que pueden abandonarte, ni des tu futuro a quienes después de darles todo, dejan de amarte. No le des el primer lugar en tu alma a gente que pueda darte la espalda, lastimar tu corazón y arruinar tu vida. Esperanza pediste y aquí ha llegado. Por paz oraste, aquí la tienes. Si te disponías a descansar, reposa. Si tus labores debes continuar, persiste, porque cuando duermes en mis brazos estás seguro y cuando caminas, mi poderosa mano te protegerá del mundo. Recuérdate a ti mismo que no estás solo, no eres huérfano. Aún así tu padre, tu madre, tu familia, tus hijos se van y te abandonan. Siempre está disponible para ti el más bello y hermoso de todos los cariños. El mío. Están bellos en ti y saber que tu padre celestial se preocupa por ti. Yo sé muy bien que estas palabras necesitas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace en mi corazón. El alimento para ti en esta hora es paz, aliento, tranquilidad, confianza. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Jamás ni el mundo ni la gente te darán el amor y la paz que puedo darte yo. Recibela hoy en tu corazón. Yo estoy contigo en el tiempo de la adversidad. Y en el día de tu sufrimiento, estoy a tu lado. Dime sinceramente que me crees. Cierra tus ojos y siénteme. Cuando te digo cada día que te amo. Es la verdad más grande que puedes escuchar. Recuerda lo que te dice mi palabra. Si tu padre, tu madre, tu familia, tus hijos o tus amigos te abandonan. A pesar de cualquier cosa y de cualquier situación, la promesa de mi amor está firmada con mi propia sangre. Y yo no te dejaré. No te abandonaré. Estaré contigo siempre, día y noche. Quiero que te llenes de paz con estas palabras que lees y escuchas. Quiero que dobles tus rodillas y me entregues tus luchas. No es necesario que te la pases todo el día nervioso y angustiado. Recibe mi paz ahora. Llénate de esta seguridad de que tu vida y tu familia están en mis manos. Mi promesa firme y eterna es protegerles y prepararles un futuro de bien y de paz. Las cosas están cambiando a tu alrededor. Pero tú no te llenes de temor. Yo tengo un plan que se está cumpliendo. Y mi plan es perfecto. Por eso te digo, no tengas miedo por las cosas que tus ojos están viendo. Estoy trayendo a tu vida la bendición que necesitas y he escuchado tu clamor. Nunca cierro mis oídos a tu oración. Y aunque no lo puedas ver he puesto a tu alrededor un ejército de ángeles para que te defiendan y cuiden tus pasos para que no tropiecen tus pies. Sé que no eres perfecto y errores vas a cometer. Tú no eres como esos que presumen perfección pero caminan siempre en el error. Tu humildad y tu manera de ser tan sencilla tendrá su recompensa. Así que no te alteres si parece que otros prosperan y a ti no te va bien. Esta época difícil en tu vida no durará mucho tiempo. La semilla fue sembrada y el fruto de tu esfuerzo está creciendo. Me has escuchado me has sentido ya no quiero que sigas sufriendo. en este mismo momento ya estás cosechando lo que tu fe ha sembrado. En tu mente en tu alma en tu corazón y en tu familia está sucediendo un milagro. dime que me crees y prepárate para todas las maravillas que tus ojos están a punto de ver. Te amo. Amén. 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 Gracias por ver el video